Yo creo que es importante que si una persona que trabaja para una plataforma se demuestra que es un trabajador, se le reconozca que es un trabajador con los derechos de los trabajadores. Pero creo que lo más importante no es eso, porque eso resuelve la situación de esa persona que ha ido a juicio, que ha ganado, ha perdido y tiene su situación resuelta a través de una sentencia. Creo que el tema debe abordarse con carácter general y creo que debe empezar a decirse que se trabaje como se trabaje, se trabaje con contrato de trabajo o siendo autónomo, se trabaje para una plataforma o para un tipo de empresa alternativo. Esas personas que trabajan tienen que tener X derechos, porque hay derechos como el derecho a tener un salario mínimo, el derecho a ser protegido frente a la discriminación, el derecho a la salud en el trabajo, el derecho a organizarse colectivamente para defender los intereses colectivos que no tienen que estar vinculados al hecho de ser trabajador o ser autónomo. Y este movimiento empieza a darse ya, por fortuna, y no creo que pueda darse solo en un país, porque la plataforma está en España, está en Portugal, está en Francia, está en Estados Unidos, está en Australia. Creo que es un movimiento que debe llegar a ser global. La OIT creo que sería el mejor escenario para regular estos derechos. ¿Qué es el objetivo de la política de los derechos 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 de los derechos? Yo creo que el gran reto de los trabajadores será su formación, su capacidad de formación y qué tipo de formación. Y ahí es un elemento de discusión y debate muy importante que estamos teniendo a consecuencia de la revolución tecnológica. Primero, ya no es tan necesario, lo dicen todos los expertos en esta materia, tener una formación que yo llamo hard, es decir, porque la formación está del grado que uno tiene, la licenciatura que uno tiene, el bachiller que uno tiene, ha dejado de ser fundamental, es dinámico. Y lo que están pidiendo las empresas y lo que está pidiendo esta nueva economía son las competencias que llamamos soft, que yo no creo que deba utilizar esta terminología porque soft significa blando, soft significa pobre también. Entonces yo prefiero hablar de competencias transversales. Creo que debemos empezar a formar en la educación y en la información a lo largo de toda la vida en competencias que hoy no formamos ni en las universidades, ni en los colegios, ni en los institutos, que es la capacidad de aprendizaje por uno mismo, la empatía, la capacidad de creatividad, la capacidad de ser innovador, la capacidad de trabajar en entornos inciertos. Entonces yo creo que el gran reto mirando al mundo del trabajo es una transformación de la educación y una transformación de la formación para que las personas puedan estar adaptadas a lo que está por venir. Y hoy por hoy no está demostrado que con la educación no podamos volver a ganar la carrera a la técnica. Lo hemos hecho siempre. El humano lo ha hecho siempre. Así que si lo ha hecho siempre, esta vez también lo podemos hacer. Empresas. Bueno, las empresas tienen un reto gigante. Hablamos mucho de trabajadores, pero las empresas tienen un reto gigante. Primero, tienen el gran reto de la transformación tecnológica de ellas mismas. Las empresas tienen que ser conscientes de que o se transforman tecnológicamente para el mundo que está aquí o no juegan, no juegan con las mismas reglas. Segundo, las plataformas digitales han venido a ponerles en entredicho su papel tradicional. O sea, la plataforma digital hoy por hoy gana millones, millones de dólares y millones de euros sin ser empresa, sin tener personal, sin tener estructura productiva. Y eso está ahí. Y las grandes empresas tienen personal, estructura productiva, algo que es duro de mover y la plataforma también les está diciendo, oye, que nosotros somos empresas muy beneficiosas y tú te estás quedando atrás. Así que las empresas tienen un reto muy, muy, muy importante. Y luego, nuestra industria, que ha sido siempre como algo así como la joya, porque siempre decíamos la industria, trabajo estable, trabajo seguro. Bueno, pues nuestra industria tiene hoy el reto de volverse, convertirse en servicios. El otro día estaba entrevistando a una gran industria del automóvil que me decía que su gran reto hoy es no convertirse en una proveedora de servicios para hacer coches para otras empresas que te dicen que tú este fin de semana necesitas un coche para irte a la nieve y yo te pongo los kilómetros, el coche y el hotel. Y ella, la empresa del automóvil, haciendo coches marca blanca para la otra de servicios que en una plataforma te está diciendo, cómprate un bono con un coche para ir a la nieve. También la industria. Entonces, las empresas y los trabajadores tienen el gran reto de la transformación. ¿Qué sucede en este momento? O por lo menos que estamos viendo nosotros en nuestras entrevistas. Es que ni unas ni otros son plenamente conscientes del reto y necesitamos que sean conscientes de que o aquí se juega, y jugamos todos, o esto puede producir gaps sociales muy, muy importantes. La polarización de la que hablaba antes está aquí, pero puede ser más grande. Las grandes empresas y las pequeñas empresas tienen un reto de transformación muy potente y todo esto no se puede hacer solo por las empresas, ni se puede hacer solo por los trabajadores. Se necesita un poder público que tenga una idea y guíe esa idea. Yo no estoy hablando de planificación, pero estoy hablando de inversión, de inversión y estrategia. Y un último apunte. Como sociedad, vamos a tener que hacer frente a que va a haber muchas personas que a pesar de los esfuerzos de formación, a pesar de los esfuerzos de reciclaje, finalmente no puedan engancharse al desarrollo tecnológico, bueno, como sociedad no nos podemos permitir que estas personas se queden atrás. No lo podemos permitir. Primero, tendremos que intentar que no se queden atrás, pero segundo, si finalmente no podemos engancharlas o engancharles a lo nuevo, tenemos que tener un compromiso solidario como sociedad con ellos. Yo creo que al lado de la formación, la segunda gran pata de la transición tecnológica son las rentas. Las rentas para grandes capas de la población que por alguna razón no puedan engancharse al desarrollo tecnológico. Primero, hacerlos conscientes de ello. Porque el otro día estaba viendo datos del Eurobarómetro sobre transformación digital en España y cuando le preguntan a los trabajadores de nuestro país ¿Usted está preparado para la transición tecnológica? Y dice sí. ¿Pero usted cree que los robots le van a quitar a usted su puesto de trabajo? Y dice, van a quitar sus puestos de trabajo, pero el mío no. Así que primera orientación, ser conscientes de la realidad que estamos viviendo. Ser conscientes. Y yo creo que hay los orientadores que ya tienen un papel fundamental. Creo que España no es consciente de la necesidad de la orientación para el empleo que tenemos. Los orientadores que tienen un papel central, porque son la primera línea cuando la persona está en situación de desempleo, lo primero es, estamos en un mundo cambiante. Las rutinas y las culturas que hemos tenido en el pasado ni son las rutinas ni son las culturas del presente. Es decir, esa necesidad de sacudir a veces la sensación de que no puedes seguir haciendo lo mismo porque si sigues haciendo lo mismo llegarás al mismo sitio que es aquí. Y en segundo lugar, creo que los orientadores deben de tener una relación muy cercana con el ecosistema local donde se encuentran, porque estas personas no se van a ir a otros países de partida a buscar su empleo. Entonces, deben de tener una cercanía muy potente con el ecosistema en el que están y saber perfectamente qué se necesita en ese ecosistema. Es decir, no podemos seguir formando personas para la construcción si estamos viviendo en un ecosistema donde no hay construcción. Y eso sigue sucediendo, porque yo lo he visto, porque he sido responsable de políticas de empleo de bajo nivel. Entonces, el orientador tiene que sacudir a la persona, ya sé que es muy complicado, no digo que esto sea fácil, y después tener una conexión directa con el ecosistema donde está para saber qué se pide, qué se necesita e intentar que esa persona haga esa transición para lo que se pide y lo que se necesita. ¿Se consigue siempre? Sabemos que no. Pero si lo no intentamos salvar a muchas personas, estas personas que tienen una baja cualificación, que tienen un pasado vulnerable, que además hemos sostenido a veces con rentas, a veces con planes de empleo, digamos que necesitamos hacer algo más que eso. Y yo creo que la orientación es fundamental. Es verdad que yo conozco muy bien el papel de los orientadores en términos generales y el papel de los orientadores de Cruz Roja, y hacen un papel fundamental. Aquí yo tengo una preocupación esencial, porque creo, la industria en general, la tecnología nos está poniendo encima de la mesa que tienen necesidades de puestos de trabajo, ya están esos puestos de trabajo aquí y sin cobertura. Hay empresas que tienen un alto nivel de rotación, porque hay tan pocas personas cualificadas de esos puestos de trabajo que rotan entre las distintas empresas, y sin embargo no hay efectivos. No me gusta utilizar esta palabra, pero es como hablamos en mercado de trabajo, no hay suficientes personas para ocupar esos puestos de trabajo con la formación requerida. Ese es un problema, pero es un problema más grave, porque cuando hemos analizado por qué, lo que resulta es que hay una caída en nuestro país de personas que estudien ingeniería, de personas que estudien todo lo relacionado con la tecnología, lo que llamamos estudios STEM, está habiendo una caída, y cuando analizamos las razones de esa caída, vemos que los chicos van subiendo en estudios STEM, y las chicas van no manteniéndose, bajando en estudios STEM. Desde 10 años a esta parte, cada vez hay menos mujeres haciendo estudios STEM. Hay más chicos, es verdad que no demasiados, pero hay muchas menos chicas. La brecha salarial, que ya es suficientemente alta en nuestro país, porque está en torno a un 22% según cifras españolas y 14% según Europa, la brecha salarial, en lugar de ir siendo cada vez más pequeña, se va a ir haciendo cada vez más grande. Así que es absolutamente necesario que la tecnología llegue a las niñas, absolutamente necesario que la tecnología llegue a las mujeres, y absolutamente necesario que de alguna forma rompamos los estereotipos que hoy tenemos, donde las mujeres estudian para cuidar, las mujeres son más del 80% del sector sociosanitario y de los estudios del sector sociosanitario, y los hombres estudian para construir. Y eso que lo aprendemos jugando, sigue manteniéndose en nuestra sociedad, y ahí contra eso hay que chocar. Bueno, a las empresas con las que trabaja Cruz Roja, le diría para empezar que tienen una responsabilidad con la sociedad muy importante, y que a veces esa responsabilidad con la sociedad la canalizan a través de cosas muy importantes, patrocinio del equipo de fútbol, de las chicas, del pueblo XX, y eso es muy importante. Pero a veces se olvidan que en el mundo laboral hay todo un campo de responsabilidad social que podrían ejercitar, y es programar acciones de formación, programar acciones de adaptación profesional para que personas de su propio entorno empresarial pudieran incorporarse a las empresas con más facilidad. Es decir, algo así como que las empresas han dejado que todo este mundo de la formación, la adaptación, la empleabilidad de las personas más vulnerables sea cosa de la sociedad, se haga a través de programas de la sociedad. Yo creo que las empresas tienen que implicarse también en ese tipo de situaciones. La diversidad en las plantillas genera creatividad e innovación en las plantillas. Y esto que lo dicen, te lo dicen así, la diversidad genera creatividad e innovación, y eso es valioso para la empresa. Pues yo lo que les diría a las empresas es que además de decirlo, lo practiquen, y que por lo tanto su responsabilidad social se genere entornos donde personas que son más vulnerables para incorporarse en las mismas condiciones que otras a esas empresas, que les ayuden a incorporarse, que lo hagan posible. Yo creo que ahí las empresas de nuestro país todavía tienen un papel que cumplir muy importante, no digo que no lo vayan a hacer, pero creo que tienen muchas declaraciones hermosas que deberíamos pasar a hechos hermosos también. Las plataformas han venido para quedarse, yo no veo que las plataformas vayan a desaparecer, o sea, yo no veo las grandes plataformas desapareciendo, lo que veo es que puede haber una interacción entre empresa-plataforma-empresa clásica, de hecho la está viendo, ya hay una importante interacción entre pequeña empresa de comercio y plataforma de distribución de mercancías, esa interacción ya se está produciendo, bueno, esas interacciones se van a producir constantemente, así que igual que los humanos en este mundo digital vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar con compañeros de trabajo que no son humanos, que son robots, y vamos a tener que socializar, creemos, una parte de nuestro tiempo de trabajo con máquinas, bueno, pues yo le diría a las empresas que van a tener que acostumbrar a complementarse con plataformas que han venido para quedarse y que solamente sumando van a ser capaces de adaptarse a un mundo digital, pero esto de trabajando nosotros con robots y ellos trabajando con plataformas ha venido para quedarse, no creo que vaya a ir a menos, va a ir mucho más. Este teléfono mío, que es un teléfono normal, seguramente ha quitado un montón de puestos de trabajo, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que yo hago a través de mi teléfono hoy que antes las hacían personas en una oficina, buscarme un billete de tren o buscarme un hotel para ir a dar una conferencia a Barcelona, antes lo hacía una oficina y ahora lo hago yo misma a través del teléfono. Entonces, no es el futuro, es el presente, pero no es el presente para las élites, es el presente para todos, porque la tecnología, lo ha demostrado la historia, siempre ha supuesto oportunidades y ha supuesto riesgos, pero también ha supuesto oportunidades y esas oportunidades que hoy nos da la tecnología tenemos que ser capaces de aprovecharlas, trabajar desde cualquier lugar, trabajar aunque estés enfermo, trabajar aunque tengas una discapacidad, trabajar aunque la sociedad haya decidido que tú a lo mejor no eres tan bueno para el trabajo, eso se puede hacer hoy a través de la tecnología. Así que yo les diría, no es futuro, es presente, genera riesgos, pero también tiene muchas oportunidades y cada vez que se ha introducido una tecnología, estaremos en la cuarta revolución industrial, no estamos en la primera, cada vez que se ha introducido una tecnología ha generado mucha incertidumbre, pero luego hemos sido capaces de ganarle a la tecnología. Vamos a ver, ¿por qué esta vez va a ser distinto? ¿Por qué esta vez va a ser diferente? Claro que supone un cambio, claro que supone un cambio radical, claro que está ya aquí el cambio radical, pero ¿por qué va a ser diferente si nos preparamos para las oportunidades? Yo creo que hay que tener una mentalidad, no diría optimista, antropológica, pero si una mentalidad de decir voy a aprovechar lo que me proporciona la tecnología, que por ejemplo en materia de formación está haciendo maravillas, aprovechemos todo eso, intentemos ir poco a poco como sociedad limitando los riesgos, pero aprovechémoslo porque la tecnología nos da muchas oportunidades y yo creo que si somos capaces de saber dónde están las oportunidades, que están aquí, que no hay que pensar pasar muchos años y preparar a las personas para que sean conscientes y capaces, habremos ganado otra vez a la tecnología.